Bueno, vamos a hablar con los responsables del gobierno ahí en la cumbrecita, responsables de turismo, de recreación. Mercedes Marfort está con nosotros en comunicación para que nos hable sobre esta sorpresa de día de primavera con nieve. ¿Cómo te va, Mercedes? Hola. ¿Cómo te va, chicos? Buen día. Nosotros muy sorprendidos, me imagino ustedes. Hace frío acá, pero bueno, disfrutando de esto, maravilloso, porque realmente se torna en un paisaje mágico, ¿no? Claro, porque si hay lugar lindo, nevado en la provincia de Córdoba, es la cumbrecita, sin lugar a dudas, ese paisaje centroeuropeo con la pintura blanca que lo hace parecido a Suiza o a algún país similar, ¿no? Así es. Bueno, ahora el clima está un poquito más templado, paró la nevada, pero hemos acumulado bastante nieve, sobre todo en las zonas un poco más alejadas, al centro del pueblo. Claro. De todos modos, para que vean... A ver, mira. ...que acumulando. Pero mira, ¡oh! Realmente. Muy importante. Mercedes, ¿a qué hora empezó a nevar? Empezó a nevar alrededor de las seis y media de la mañana. Tuvo periodos donde nevó bastante fuerte y otros de nieve finita y garrotillo. Claro. Pero, bien, es una diversión para todos los que nos visitan. Claro, visitantes que tiene siempre la cumbrecita, porque yo recién decía, recibe gente de todas las provincias argentinas. Venir a Córdoba es un paso obligado por la cumbrecita. ¿Y qué temperatura tienen a esta hora? En este momento estamos con unos tres grados y medio aproximadamente. Ajá. Ya no es temperatura de nieve. Pero para esta noche esperamos una tienda heladita. Tenemos una mínima de cuatro grados, bajo cero. Y a esta hora, la hora del almuerzo, ¿qué se comería, por ejemplo, en la cumbrecita con semejante temperatura? ¿Qué propone Mercedes? Un riquísimo goulash con schtetze. ¡Oh, tenés razón! No, tenés razón. Y después trae una fondue de chocolate para rematarla. ¿Dale? Para rematarlo me parece fantástico. Y después una vueltita por los caminos, los senderos que tienen ustedes ahí configurados, que los turistas los aman, ¿no? Los aman realmente. Hoy está un poco complicado el tema del sendero, porque, bueno, no se ven claramente por la nieve. Pero están viniendo muchas excursiones y, sobre todo, mucha gente de Rosario, que se enteró hoy por la mañana que estaba nevando y se vinieron todos para una cumbrecita. Claro, teniendo en cuenta que en cuatro horitas estás en Córdoba, el que pudo dijo, bueno, no hemos tenido vacaciones, nos vamos a ver un poco de nieve a ese lugar. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, Mercedes. Entonces, muchísimas gracias. A seguir disfrutando, ¿eh? Y los esperamos a seguir disfrutando de la nieve.